¿Qué sí? ¿Qué sí? ¿Qué sí? Mi motor me da que prende a tu fuego y me vuelvo a consumir. La fuerza no está en la paz hasta morir. Con un visión que me duele, pero mirarte a los ojos. Luna, no abandones más, entiendo a recuperarme en la cuna de mis caderas. El silencio se abre en la tierra y se hacen los mares al combate en un lugar. Luna Cuando te me acercas, se acelera mi voz. Me da fiebre, me hago fuego y me vuelvo a consumir. Y me vuelvo a consumir. Luna 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 Aplausos